Le he dado paso a la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Montería para que estudie esa posibilidad. Como ustedes bien saben, yo siempre me he opuesto a ese peaje, he sido un defensor de que en la ciudad no puede estar sitiada de peajes. Ha sido mi posición desde que inicié mi segundo período, que encontré la concesión ya adjudicada del Gobierno Nacional con ese peaje allí. Ustedes son conscientes de la cantidad de reuniones que hemos tenido, tanto en Bogotá como en Montería, con el Ministerio de Transporte, con la ANI, con diferentes entidades del Gobierno Nacional. Todo lo que se pueda hacer para tratar de impedir por los conductos legales la construcción o habilitación del peaje, la administración estará siempre dispuesta. Yo veo ese al Gobierno Nacional muy decidido. Yo tenía la ilusión y la esperanza que con la llegada del nuevo gobierno podíamos encontrar en el gobierno esquina. Y cuando digo esquina es que podíamos encontrar un gobierno que nos hiciera eco de las inconformidades que existen frente a la reubicación del peaje y que con eso podríamos ver una luz de esperanza. Pero desafortunadamente el nuevo gobierno llegó con la misma posición del anterior gobierno, de que el peaje va porque va. Es una posición definida que tiene el Gobierno Nacional. Y eso desalienta. Eso obviamente, desde luego, cuando uno no tiene esquina y cuando uno ve el Gobierno Nacional decidido, es muy difícil. Pero aquí estamos y la comunidad sabe cuál ha sido mi posición. Yo no he firmado el documento que la ANI ha pretendido que firme hasta que no haya una claridad en los acuerdos que ellos están presentándole a la comunidad.